donde vamos a tratar el tema del Drey, que venimos en el caso nuestro discutiendo con las empresas, un juicio que se le ganó a la empresa Dreyfus de parte de la comuna de Timbú, que ratifica la posición que tenemos nosotros de cobrar a las empresas un monto fijo, y bueno, es un tema que vamos a analizar con el resto de los mandatarios. Otro tema es una ordenanza de medio ambiente que tenemos vigente en nuestra localidad, que tiene que ver con cuidar nuestra región por todas las industrias, por toda la producción que tenemos, y bueno, vamos a contarle también nuestra experiencia al resto de los mandatarios, para hacer posible, si ellos comparten, sus consejos deliberantes también lo acompañan, la aplicación de esta ordenanza que tiene que ver con cuidar nuestras ciudades para mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes. Y también, bueno, por todo este movimiento que hubo en estos días, estamos analizando la tasa de mantenimiento de caminos, bueno, porque está difícil conseguir gas hoy, por ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos hoy una gran pelea con nuestros proveedores para poder seguir manteniendo nuestras máquinas trabajando, en el caso de la comuna de Timbúes, y el incremento que tiene el combustible, a pesar de que el señor presidente dice que se va a congelar, todavía no ha podido solucionar este asunto, el incremento, bueno, de todos los insumos que tienen que ver para poder prestar los servicios en nuestros caminos, para permitir un acceso seguro a nuestras empresas en los puertos, y bueno, después un temario a seguir debatiendo con los intendentes para poder seguir compartiendo esta actividad conjunta que tiene que ver con un trato igualitario con los empresarios, con los transportistas, y fundamentalmente con nuestros vecinos. Trabajo mancomunado, tener políticas claras para con nuestros empresarios, y para eso nos reunimos, ser previsibles, pero también nosotros ser previsibles para manejar nuestros recursos también, como la empresa piensa 10, 15 años para adelante y nos pide ser previsibles, nosotros también necesitamos ser previsibles, por esto que nos está ahogando, está ahogando a todos los intendentes de la provincia de Santa Fe, que es este pago mes a mes, que escuchaba ayer en el foro de intendente de algunos municipios que no están pudiendo pagar esa cláusula gatillo. La Argentina no es un país normal, así que todos los presidentes comunales e intendentes tenemos gastos que se actualizan mes a mes, que se actualizan por cláusula gatillo, cuando compras gasoil, la estación de servicio no te... nadie respeta un precio de una licitación, sino que te venden al valor de boca de expendio, la piedra, el hormigón, se actualizan en cada compra, en cada concurso, nadie hace provisiones por un año, eso muestra que estamos en un país dejo de tener estabilidad económica, pero por otro lado los recursos municipales no se actualizan de forma permanente porque tenés normas impositivas que por la naturaleza de la ley son anuales, por la disposición de la ley son anuales, entonces permanentemente estamos con Pablo de Grandi, con Fito, con todos los presidentes comunales que tenemos situaciones similares. ¿Cuál es la situación similar? Si bien los puertos y la industria generan ingresos importantes, también generan deterioros tremendos en las calzadas de rodamiento, en los accesos de circulación de tránsito pesado, la reposición de luminarias es enorme porque son circuitos de kilómetros y kilómetros, el tema ambiental, nosotros por más que haya inestabilidad económica o una situación de incertidumbre general en el país, nosotros a nuestros vecinos tenemos que dar incertidumbre, que vamos a seguir trabajando por el medio ambiente, que vamos a seguir cuidando el tránsito, que vamos a seguir garantizando la seguridad, que nuestros empresarios van a poder seguir haciendo fluir las cosechas, produciendo, exportando, que los trabajadores van a seguir teniendo su puesto de trabajo, es decir, es mucha responsabilidad en el peso de los dirigentes políticos. Creo que trabajar conjuntamente sin la miseria de las divisiones partidarias habla bien de esta región y por eso somos una región pujante en el país, lo vamos a seguir siendo, ese es nuestro compromiso, seguir garantizando el trabajo y el crecimiento de la región en cualquier contexto. Bueno, la verdad que para nosotros, para la ciudad de Villa Honor Galvez, es muy importante estar unidos a este foro porque la verdad que tenemos cerealeras, aceiteras en nuestras localidades y tenemos diferentes problemáticas donde las trabajamos todos en conjunto y vamos analizando las soluciones. La verdad que entre todos siempre se sacan buenas conclusiones porque tenemos diferentes experiencias, tanto a la transitabilidad como lo que son los accesos comunales, todo lo que es el tráfico de los vehículos pesados, de los grandes camiones en nuestras localidades, bueno, también el tema de los ingresos, de las tarifas de ingresos, realmente un trabajo muy importante que nació aquí en la localidad de Timbúes con la idea de Amaro y realmente nos pareció formidable y es por eso que estamos fortaleciendo a este grupo, a este foro. La realidad que tenemos nosotros es que tenemos un puerto bastante importante como es ADM Xtuefer, hoy tenemos un volumen casi el doble de lo que estábamos moviendo el año pasado en movimiento de camiones, de cereal en nuestra localidad, aproximadamente entran 600 camiones diarios, hoy estamos casi en mil, hoy aproximadamente estamos en mil camiones diarios con lo que conlleva para nosotros un ingreso importante de gran parte de la cosecha del país por esa zona que entra y sale de nuestro país, de nuestro puerto. ¿Cuáles son los puntos en común que unifican a todas estas ciudades portuarias? ¿Qué es lo que se discute? Bueno, nosotros discutimos lo que es la tasa portuaria, en primer lugar, de tratar de unificar todo el mismo criterio y tener un solo criterio. Estamos cobrando hoy 300 pesos a algunas comunidades que, como la nuestra, por ejemplo, que tiene consejos deliberantes, nosotros somos una ciudad de 30.000 habitantes, en las cuales nos han aprobado el último aumento, lo mismo que acá pasó en Timbú, estamos en 300 pesos, pero hay comunidades, por ejemplo, como Puerto General San Martín o Villa Gobernador Galvez, que ya están en 350 pesos por el ingreso de camión. Eso queremos unificarlo el día de la fecha, tratar de unificarlo y también una tasa ambiental que creemos que estos puertos tienen que pagarle a las ciudades correspondientes. No, nosotros tampoco tuvimos buena respuesta con eso hasta el día de la fecha, por lo menos, pero bueno, seguimos luchando de este foro que creemos que es el lugar adecuado donde estamos todos los intendentes de portuarios desde el norte de la provincia de Santa Fe, de Reconquista, hasta el último puerto de la provincia de Santa Fe, que estaría en Villa Constitución. ¡Gracias!